La princesa de las princesas ¡Vamos a la princesa de las princesas! ¡Vamos a la princesa de las princesas! ¡Arriba de bañitos! ¡Vamos a los casados! ¡Que viva el amor! ¡Así es! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor toda la vida! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Así demostramos nuestro talento! ¡Claro que sí! ¡Con mucha elegancia nos confiamos! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Así vaya mi gente! ¡Así goza mi gente! ¡La huelga estima! ¡La huelga estima! ¡Testima de pareja! ¡Provincia de Uruguay! ¡La cantamos chingando! ¡Perú! ¡Claro que sí! ¡Esta! ¡La huelga estima! ¡A ver, la huelga estima! ¡A ver, la huelga estima! ¡A ver, la huelga estima! ¡Si es cierto! Cantamos los varones Arriba la nación a las mujeres Perdón te pido, cariño mío Es que me equivoqué Y hombre con lo mismo Perdón te pido, cariño mío Escucha por favor No lo olvides con eso Es que tú Yo quiero Nunca me valoraste Es que tú Nunca me valoraste Así es Tú nunca me valoraste Nunca me gustaste en YouTube Ahí están los pociones Que no saben valorar Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Saltando Arriba Así mi amor Más muera Con sentimiento Vuelta, vuelta, vuelta Fuertecito Vuelta, vuelta, vuelta Fuertecito Cállate 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 Todos, todos cantamos Ya no me lastime ¿Por qué? Arriba No me lastime No me lastime Perdón te pido, cariño mío, escuchar por favor, ¿escucharte para qué? Perdón te pido, cariño mío, es que me equivoqué, ¿siempre te equivocas? Es que tú, nunca me valoraste, es que tú, nunca me valoraste. Perdón te pido, cariño mío, es que me equivoqué, ¿siempre te equivocas? Tú y yo, bailando peladito, y yo, bailando peladito. Perdón te pido, cariño mío, bailando peladito, y yo, bailando peladito, y yo, bailando peladito, y yo, bailando peladito. Perdón te pido, cariño mío, escuchar por favor, perdón te pido, cariño mío, es que me equivoqué. Toda la vida con eso, es que tú, nunca me valoraste. Es que tú, nunca me valoraste. Oye, ingrata mujer, tú nunca me valoraste. ¿Dónde están las chicas reaccioneras? Saltando, arriba. Saltando, arriba. Saltando, arriba. ¿Qué tal robaste sin suelo? ¿Pero qué tal el deseo? ¡Hey, hey, 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 hey! Es que tú, nunca me valoraste. Así son los mayones. Es que tú, nunca me valoraste. Pero ¿por qué? ¿Por qué no valoraste este amor? Corazón. Corazón. ¿Por qué? Arriba los mayones. Corazón de Cata. Así bailamos. Salud, salud. Solito Tomás. Así son los mayones. ¡Eso! A ver dónde están las mujeres. Las mujeres, ¿dónde están? A ver la mujer. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! Y los varones. Y los varones no se quedan atrás. A ver, a ver. Alá… Las mujeres. ...nacieron brasilias. ¡ ey,oste un saldo! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las atletas! ¡Arriba los másperestos! Corazón! ¡Y Ese más. A ver Mayra. ¡Que como! Si, que arriba los másperestos. Espacito. Vamos con las mujeres y debajo A ver, ¿quién gana? ¿Los varones o las mujeres? Bailando, cantando con este ritmo A ver, vamos ahí 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 Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita Es así Rope, rope ¿Qué? Socorro, socorro, socorro Pero sí, sí, salud, salud A ver, vamos ahí A ver, vamos ahí ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están Diana de Paz? Lloba el Guerrero Arriba las manitas, manitos arriba ¡Dónde están los padrinos! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Salud, salud! ¿Dónde está el señor por su lado León? ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? Seguimos conquistando más corazones, con tu agrupación, ¡ah! ¡Fenol! Así es, siempre eterno, así es, talento te demostramos, para ti, centropológico, yo, la que querida. Arriba, 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 arriba ¡Abre! 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 ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Arriba! Un agente de paspa Un agente de paspa ¿Dónde están? ¿Dónde están los chileiros? ¿Dónde están los chileiros? ¿Dónde están los chileiros? ¡Aquí lo amigo! Arriba las cervecitas Hoy estamos comiendo Huanchaco Huanchaco Siempre arriba El Huanchacitos de Oro Claro que sí Mira Chávez Chávez Ya tú sabes Salud, salud Hoy estamos comiendo El Huanchacito Julio Pana Cristiano González Suavecito, suavecito Lleguenita de Barrisco Lucio Chávez Irma de la Cruz Ahí tú me dirán los amigos Arriba, arriba Colomaritos Sí, sí Esa es la cinta Claro que sí Este es tu grupo Ay, 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 ay Sí, sí Sí, sí Muchas gracias Gracias, gracias a toda la familia Dijo yo Un saludo familia